Buenos días, en este jueves 14 de enero del 2015 te saluda Jason Galvez, tempranito hemos dado cita acá en este lugar que yo sé que más de alguno se va a acordar. Me refiero a los lavaderos públicos que están al costado norte del turicentro La Toma de Quezaltepeque. Temprano hemos venido a echarnos una bañadita con agua de bichí y aprovechando que está solo y que ahorita están drenando el agua de La Toma de precisamente la piscina de las monjas que ahorita la están evacuando, quería compartirte este fragmento de video. Yo sé que muchos quesaltecos o quesaltecas bien temprano se daban cita acá a bañarse o a lavar la ropa. Si tú eres uno de ellos te vas a recordar que venías con tu mamá por esta calle polvosa cargando toda la ropa. Este día está solo por lo mismo que ya se sabía que iban a drenar el agua de la piscina. Pero más tarde van a venir las señoras que se lavan y comienzan a utilizar cada una de las bandejas o batallas que hay acá ubicadas. Algunos se recordarán que en esta zona es la zona de los tendederos donde se tiende la ropa a secar. También algunos son más ingeniosos si traen su hamaca y la colocan acá a descansar o también traen sus ollas y hacen el sopón. Algunos se acordarán que venían a chimbolear pues todavía hay abundancia en chimbolos. Como pueden observar ahorita el caudal está bastante fuerte y pueden ver cómo corre el agua. Acá para que ustedes recuerden cómo está la calle y miren está intacto como que si los años no han pasado. La parte de acá tenemos algunas veces se ponen carros a parquearse a esperar la gente. Acá pueden ver cómo la correnta. Algunos se atrevieron a pasar por acá si lo recuerdan. Saludos a todos aquellos que hicieron esta travesía y pues bien miren así está actualmente este bello lugar. Todavía en la actualidad hay dos nacimientos que están ubicados en esta zona para que tengan una idea. Se habían secado pero hoy ya volvieron a resurgir y lo importante es que puedes venirte a bañar con agua recién nacida. Bueno nacida no recién nacida sino agua nacida. Así que ya sabes si te gustó este vídeo puedes compartirlo con tus amistades y no olvides quitarla no quites la publicidad ya que de esa manera me ayudas a financiar los gastos de internet y energía eléctrica. Y desde acá desde los lavaderos públicos te saluda Jason Galvez el youtubero salvadoreño que una vez más decidió grabar y documentar estos lugares que son nostálgicos para muchos. Así que nos vemos en el próximo vídeo reportaje. Hasta la próxima.